Mi impresión es de Vergara, porque Vergara es un hombre visionario que nos haga su opinión sobre este estadio. Mi respeto es para Necaxa, para Aguascalientes, porque nos pone la muestra de lo que se puede hacer en tiempos muy difíciles del fútbol y de la economía, cómo la arriesgan y la apuestan y creen en el fútbol. Y la verdad que es un estadio con un excelente isófnico y se siente la pasión aquí adentro. Usted ha hablado de que es un nuevo estadio para las chivas, pero bueno, aquí lo importante es el gran apoyo del público a su equipo en esta nueva casa, en esta nueva era. ¿Qué le desea a usted, al equipo y al público de la ciudad? Bueno, yo les deseo que, obviamente, perdí el campeonato, porque ahora tienen donde, y al público de Aguascalientes que apoya al Necaxa, ahora tienen equipo aquí en casa, ya tienen pretexto, y que le den todo el apoyo para que el fútbol se haga lo que tiene que ser. Aprovechamos su presencia para preguntarle qué pasa con el Atlético de Madrid. ¿Lo compra o no lo compra? En eso estamos todavía, estamos todavía. ¿No hay más información? Ahorita les puedo dar más información, pero seguimos en el proceso. Bueno, muchas gracias, Jorge.